¡Suscríbete! 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 ¿Tocaste mi batería? No. Es extraño porque... Siento que alguien, por lo que pude ver, tocó mi batería. Sí, qué extraño. ¿Por qué no la toqué? ¡Oye! ¡Tocaste mi batería! ¡Oye, ya basta! Sé que tocaste mis paquetas. La izquierda está asquillada. Estás muy loco, amigo. En serio, pareces un loco. ¿Te das cuenta? Deberían medicarte. ¡Muérete, bregan! Sé que tocaste mi batería y quiero escucharlo de tu asquerosa boca. Ya deja de molestar o voy a patearte el trasero. Jura por la vida de tu madre que no la tocaste. ¡No quiero jurar nada! ¡Es porque tocaste mi batería y yo sé que policía se empieza a las cuatro! ¿A dónde vas? Voy a arriba. Y voy a poner mis bolas en tu batería. ¿Oíste? No lo hagas. Te lo estoy advirtiendo. Ya lo escuchaste. Si tocas mi batería, voy a apuñalarte en el cuello hasta que mueras. ¿Y a qué te atreves? ¡Hay drama en mi oficina! ¡Usted vuelve loco! ¡No mereces! ¡No caré tu batería en cascanueces! ¡Te juro, ya te voy a matar! Y ahí empiezan las peleas. ¡Lo perdí, ayúdame! ¡En esta casa era mi ornasta! ¡No toqué tu batería! ¡Soy pre-diabético! ¡Desgraciado! ¡Te voy a enseñar lo que yo puedo hacer con mis bolas! ¡No estás murciado! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡La puyatería es un asco! ¡Y si la toqué, pero con mis bolas! ¡Mi batería es un chico! ¡Eso te hace gay! ¡Desgraciado! ¡Te voy a matar!